El campamento ya está ahí parte de los equipos, van a seguir llegando a medida que el agua no deje trabajar, porque ahora mismo no se ha comenzado fuertemente a trabajar, porque el agua ha sido implemente con nosotros. Tenemos año y medio recibiendo agua aquí en San Francisco de Macorís. El gobernador de esta provincia, Juan Antigua Javier, informó este miércoles que se ultiman los detalles para el inicio formal de la construcción de la avenida Circunvalación en este municipio. Agregó que los equipos se disponen a llegar en los últimos días. Pero ellos están listos para trabajar, eso es una obra que va a durar, nosotros estamos diciendo que es una obra que va a durar 18 meses o más tarde. Es posible que se coja 20 meses, pero eso es un pronóstico, que se termine en 18 meses la circunvalación de San Francisco de Macorís. Bueno, ahí hay un pequeño trazado, aunque haya que hacerle algunas modificaciones, pero yo no sé si ustedes saben de dónde es un sitio que dicen como Casa Verde, por ahí, por ahí va a comenzar. Y entonces va a atravesar por, llegando a la codar, ese es el tramo que va por la parte derecha. Después la parte que va hacia la izquierda, eso atraviesa y desemboca, donde está la entrada de la universidad, no es Dara. Durante toda esta semana ha estado en la palestra pública esta información de la construcción de la avenida Circunvalación en San Francisco de Macorís. Tan solo se espera que esta obra, esta magnífica obra, sirva de beneficio para toda la provincia de Duarte. Para NTN, Giovanni Paulino.